Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, regalamos nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. El día de ayer hemos tomado tres perspectivas, es decir, tres miradas hacia lo que somos. Una perspectiva histórica, otra perspectiva teológica y otra perspectiva eclesial misionera. Con la ayuda del Señor, queremos aprovechar este día para proyectarnos, para mirar hacia el futuro. Hemos hablado sobre lo que somos, tenemos que hablar de lo que estamos llamados a ser. Y entramos en materia con una proyección vocacional. Estoy seguro que es una inquietud permanente en cada instituto. Las vocaciones significan no sólo el futuro, sino en algunos casos, la posibilidad misma del presente para muchas comunidades. En los apuntes que acompañan estas charlas, hay unos números tomados del documento de Puebla. Me llama la atención que, siendo un encuentro que sucedió hace unos 36 años, yo encuentro sumamente actuales las anotaciones que hace el documento de Puebla. Corresponde a los numerales 850 y 851 de este documento, en el cual se mencionan datos positivos y datos también negativos. Parece que en aquella época el lenguaje era menos político que ahora, porque ahora tratamos de evitar a toda costa la palabra negativo. Se dice cosas por mejorar, puntos para crecer. En aquella época eran un poquito más directos, se diría. Datos positivos, y yo creo que siguen siendo ciertos y válidos todos. Refiriéndose a la pastoral vocacional. Hay mayor conciencia, nos decían nuestros obispos hace 36 años. Hay mayor conciencia sobre el problema vocacional, y mayor claridad teológica sobre la unidad y diversidad de la vocación cristiana. Eso sigue siendo plenamente cierto. Nos damos cuenta de la necesidad de buenas y abundantes vocaciones, y también hay claridad sobre la universidad, sobre la universalidad, y la diversidad de las vocaciones en la Iglesia. Punto real en nuestra época. Se han multiplicado con éxito cursos, encuentros, jornadas y congresos. Le faltó decir simposios. Pero sí, esto es real. Con alguna frecuencia, al interior de cada comunidad, o en encuentros intercongregacionales, se menciona el tema vocacional. Aquí está la prueba, precisamente. Estamos haciéndolo en este momento. Siguen los obispos, 36 años atrás. Todo ello se ha realizado, la mayoría de las veces, mediante la colaboración entre el clero diosesano, los religiosos, las religiosas y los laicos, en conexión con la pastoral juvenil, los seminarios y las casas de formación. Es decir, hay más sentido de Iglesia. Totalmente cierto. Gracias a Dios. Es algo que también se cumple. Es algo que también es real. Sigue siendo un dato positivo. ¿Qué más nos cuentan? Esto está bueno porque nos están dando ánimo. Otro dato positivo. Han sido lugares efectivos de pastoral vocacional en muchos países, los grupos juveniles, apostólicos y las comunidades eclesiales de base. Bueno, la realidad de las comunidades eclesiales de base, indudablemente, ha declinado en muchos sitios, pero es cierto que aquellos jóvenes que están vinculados a una pastoral juvenil, a unos grupos, llámense apostólicos, parroquiales, de oración, es decir, la gente que está haciendo camino en comunidad es la gente que va a buscar después comunidad. Y yo creo que ese es un dato que tenemos que subrayarlo. El lugar principal de fuente, o la fuente principal, digo mejor, de vocaciones, sigue estando en aquellos grupos, aquellos muchachos, muchachas, que están haciendo camino en grupos de oración, juveniles, misioneros, parroquiales. Esos son los que en primer lugar se sienten llamados, se sienten conectados. O vamos a decirlo de otra manera, ese muchachito que a duras penas aparece en la misa del domingo, difícilmente se planteará nada. Lo cual significa, si queremos robustecer pastoral vocacional, tenemos que robustecer nuestros grupos. No hay otro camino. Esperar que el jovencito, que la muchachita que a duras penas se confiese una vez al mes, una vez al año por la cuaresma, que esa muchachita un día diga, quiero consagrar toda mi vida a Dios. Los milagros los hace el Espíritu Santo, pero estadísticamente son poco numerosos. Entonces, eso suele suceder poco. Ese dato sigue siendo cierto. Continúan estos obispos en el documento de Puebla. Existen en muchos países, con fruto visible, el Plan Nacional y el Plan Diosesano de Pastoral Vocacional, según la iniciativa de la Sagrada Congregación para la Educación Católica. Efectivamente, en muchos sitios, yo diría en todas nuestras comunidades, hay alguna provisión explícita con respecto a las vocaciones. ¿Qué se va a hacer con respecto a vocaciones? Ya pasó la época en que se podía simplemente tener un hermano que atienda la puerta para los que vayan llegando. No. Evidentemente, hay que tener un plan. Ese plan implica visitas, actividades, y una cosa que tardamos un poco en aprender todos, ¡Presupuesto! Hay que darle, hay que meterle plata a este asunto. Esto requiere presupuesto, porque se ha demostrado muchas veces que sin la visita a los candidatos y a sus hogares, perdemos demasiadas vocaciones y demasiado tiempo. Y visitar implica presupuesto, implica personas dedicadas a eso. En una época, yo alcancé a conocer esa época, más o menos se planteaba, bueno, promoción vocacional, todos somos promotores vocacionales, todos tenemos, no, así no funciona. Hay que dedicar gente, tiempo, planes, plata, si no, no funciona. Y hay que visitar la gente, si no, no funciona. Entonces, eso pertenece a la planeación. Ya hace 36 años, los obispos decían, se ha avanzado en eso. Yo creo que se sigue avanzando en eso. Hay una gran conciencia, las comunidades van dándose cuenta de que tomar una o más personas para pastoral vocacional es un sacrificio. Porque estamos necesitando personal en todas partes. Pero si no inviertes gente y dinero y tiempo para el futuro, te quedas sin presente. Así de sencillo. Únicamente, el tiempo que no se dedique y el dinero que no se dedique a pastoral vocacional, luego toca dedicarlo a largas discusiones sobre cuál obra cerramos primero. Así de sencillo. Entonces, yo pienso que este es un dato importante. Y por favor, para aquellas comunidades que no han tomado plena conciencia, no esperen más. No esperen más. Necesitamos buenos religiosos en todo el sentido de la palabra. Bueno significa con vigor, con salud, con convicción y con presupuesto para que esto funcione. Seguimos. Hay en los últimos años un sensible aumento de vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. Aunque todavía insuficiente para las necesidades propias y el deber misionero con otras iglesias más necesitadas. Ellos registraban en 1979 un cierto aumento. Yo pienso que desde el 79 hasta el presente año 2015 han sucedido muchas cosas. Ha habido subidas y bajadas. A veces como que parece que ya llegamos a un, lo que llaman los comerciantes, un punto de equilibrio. Pero luego otra vez hay sorpresas. En mi comunidad, por ejemplo, provincia dominicana de Colón, hemos tenido noviciados abundantes. ¡Qué bonito que es tener un noviciado! 12, 14 jóvenes. Ya uno siente bien, vamos bien. Al siguiente año resulta que hay una serie de acontecimientos, crisis, retiros, conflictos. Algunos que estaban tratando de meter sus engaños porque todo llega. Conclusión, quedan dos novicios, tres novicios. Sin saber de eso que irá a salir. Entonces, no estamos en terreno firme. No estamos. Hay subidas, hay bajadas. Los obispos eran moderadamente optimistas en 1979. Me parece que al presente somos todavía optimistas, pero más moderadamente. porque esto ha cambiado muchísimo. Además, varios de los obispos que escribieron esto ya se murieron. Sigamos. En los laicos, interesante esta anotación. Es que yo veo que los documentos, realmente los documentos de la iglesia son fuentes de inspiración por años y años. Mira lo que ya se decía en el 79. En los laicos, se nota también en los últimos años una mayor toma de conciencia de su vocación específica. Sobre esto vamos a mencionar algo más después. Esos son los puntos positivos que se veían en 1979. ¿Qué destaco? Destaco todo lo que ya había caminado la iglesia en ese momento. Destaco la inseguridad vocacional en la que muchos nos encontramos y destaco el papel de la planeación. Atención, la planeación no es un método de lavado cerebral. No es cómo logramos manipular corazones o mentes para que haya hartas religiosas. No. La planeación es no queremos desperdiciar nada, no queremos perder nada de lo que el Espíritu nos quiera dar. La planeación no es para crear vocaciones. Atención con eso. La planeación no es crear vocaciones. La planeación es abrir todas las pistas de nuestros aeropuertos para que los aviones del Espíritu Santo puedan llegar. Será el Espíritu el que mande a la gente. Pero a nosotros nos toca despejar las pistas, abrir las pistas por si van a llegar de un lado u otro. Bueno, pasemos a los elementos que los obispos valientemente... A mí me gusta este lenguaje. A mí me gusta cuando las cosas se dicen como son. Datos negativos. Me gusta que se diga así. ¿Por qué es negativo? Tanto eufemismo, tanta diplomacia. No, no, no me convence mucho. Pero ya eso es gusto personal o probablemente que no desayuné bien. Sigamos. Entonces, datos negativos que observaban en 1979. Acompañamiento insuficiente a los laicos en el descubrimiento y maduración de su propia vocación cristiana. Oiga, esto que interesante. La primera falla en la pastoral vocacional es que llegamos tarde. Si yo tomo un laicado inmaduro, incapaz de entusiasmarse por Cristo y trato de entusiasmarlos por San Francisco de Asís, hermanito, el que no se ha apasionado por Cristo no le interesan los testigos de Cristo. Lo primero es enamorar de Cristo. Lo primero es hacer el camino hacia Cristo. Eso es lo primero. Entonces, la primera falla en la pastoral vocacional es una evangelización corta, deficiente, fragmentaria, improvisada. Ahí está la primera falla. La gente con la que nosotros estemos ha de ser gente apasionada por Cristo. Si están apasionados por Cristo, algunos de ellos dirán, oye, me está interesando ese tema de ese tal, ¿cómo es que se llama? No se quede así. Francisco. Eso, eso. Háblame de ese Francisco. Ah, pues es que Francisco, el poverello, es que Francisco vivió esto, es que Francisco se enamoró de Cristo. Como ya Cristo me acelera el pulso, entonces, cuando yo oigo de alguien que está enamorado de Cristo, yo digo, me interesa esa persona, pero porque me interesó primero Cristo. entonces, las fallas en la pastoral de los laicos. Muchas de las comunidades de ustedes tienen obras educativas, por favor, objetivo centralísimo de la pastoral en las instituciones educativas, no es dar catecismo. ¿Qué tal si empiezas a redefinir tu tarea educativa en términos de enamorar de Cristo? Solo corazones apasionados por Cristo se plantearán la posibilidad de comprometerse con Él. Es normal, ¿no? Es apenas humano. Si lo analizas un poco te das cuenta que es apenas lógico. Segundo, influjo del medio progresivamente secularista, consumista y erotizado. Totalmente cierto. 36 años hace que lo dijeron, totalmente cierto. Lo que ha cambiado no es este diagnóstico, sino que el diagnóstico ahora sucede a mayor velocidad y con mayor profundidad. Erotizado, por ejemplo, hace 36 años probablemente significaba, pues no sé, que la sociedad perdía un poco sus parámetros morales. Erotizado hoy significa que prácticamente a cualquier computador, en cualquier hora, en cualquier celular, llega toda la pornografía que quieras. Es decir, se ha acelerado, se ha acentuado, pero sigue siendo un diagnóstico válido. Lo del consumismo, totalmente cierto. Totalmente cierto. siguen diciendo, hay múltiples fallas de la familia, totalmente cierto, todavía más cierto ahora. Mucho más con los ataques sistemáticos, como por ejemplo, la búsqueda insistente financiada con dinero de centros de poder internacionales, la búsqueda insistente de la legalización del matrimonio de parejas del mismo sexo. Un ataque más. Pero, desde esa época hasta ahora, son 36 años de guerra abierta contra la familia. Este problema sigue siendo real, con un agravante que no se menciona explícitamente en estos numerales, pero que lo conocemos todos. Esa tendencia maléfica a la familia mínima. ya conozco varias parejas que están entregadas a la esterilidad. Nos vamos a casar, pero no pensamos tener hijos así, tal cual, en otros países y también en países nuestros. No queremos hijos. Tendré un hijo si acaso dos, y ya dicen dos con un dolor que le sale de no sé dónde. Eso, por supuesto, que tiene una repercusión inmediata, porque cuando hay sólo un hijo, cuando hay sólo dos hijos, de inmediato esos hijos más parecen un seguro para la vejez que otra cosa. Esos hijos en familias mínimas marcadas por el egoísmo, esos hijos no son hijos para la sociedad, son bastones para la vejez y poco más. no son más. Por supuesto, la consecuencia es gravísima, porque entonces esas familias mínimas se traducen en que no hay simplemente a quién ofrecer. Lo cual nos trae una enseñanza inesperada. Tenemos que hacer causa común con los que están trabajando en familias numerosas. Que yo sepa en la iglesia solamente hay dos que son descarados con el tema de las familias numerosas. El Camino Neocatecomenal y mucho antes el Opus Dei. Opus Dei y Camino Neocatecomenal han sido abiertos y descarados en la promoción de familias numerosas. Muchos no. Y hay mucha religiosa que se está suicidando vocacionalmente. Tengo unos amigos que precisamente están vinculados al Opus Dei amigos colombianos durante unos años estuvieron viviendo en Canadá como fieles hijos de la espiritualidad de San José María estos amigos míos tienen buen número de hijos buen número significa que tienen como siete hijos. Bueno un día está la señora la mamá con seis o siete de sus hijos en un parque en Canadá donde ellos vivían. Se acerca a lo que parecía ser una señora porque no usaba hábito después se supo que era una religiosa y empieza a echarle un largo sermón a mi amiga por su irresponsabilidad oiga eso una religiosa buscando cómo disminuir los nacimientos esas religiosas esas religiosas que están vendidas o les han lavado el cerebro con las teorías estas de población no tienen ni idea de que están suicidándose vocacionalmente precisamente los países que están en picada caída en picada vocacional son los mismos países que están en caída en picada en natalidad los desastres la extinción verdadera extinción de la vida religiosa va unida de la extinción en la natalidad es real donde están las abundantes numerosísimas jovencitas italianas que estén tocando las puertas de los conventos no están donde están las jovencitas alemanas teniendo tanto vigor la iglesia católica en alemania en muchas cosas donde están esas hordas de muchachas alemanas que estén tocando a los conventos donde están en españa donde están en irlanda la católicísima irlanda resulta que la natalidad en irlanda se fue como plomo en lago desapareció la natalidad en irlanda las parejas están dedicadas en irlanda a pasear a disfrutar la vida y a tener todo tipo de sexo con todo tipo de placer bueno donde están las vocaciones entonces es muy importante que tomemos conciencia de esto para muchas religiosas que piensan la pastoral vocacional únicamente en términos de ocuparse de las muchachas que quieren ser religiosas esa miopía a eclesiales puede salir demasiado costosa nosotros si queremos promover las vocaciones tenemos que promover toda una filosofía de defensa de la vida de abundancia de niños y de familias numerosas pero muchas religiosas se ha tragado el cuento muchas religiosas se ha comido el mensaje que nos envían los centros de poder de que la única manera de luchar contra la pobreza es luchar contra los bebés la mujer más rica de Australia no tengo su nombre pero está en mi página web la mujer más rica de Australia heredera de un imperio minero que vale miles de millones de dólares lo decía en una entrevista decía esta mujer no hay manera de acabar con la pobreza si las tasas de natalidad son tan altas lo primero que se necesita es esterilización masiva oiga eso y hay mucha religiosa que va tomando ese mensaje y entonces consideran que lo mejor que se puede hacer con los indígenas en la amazonía es como hacemos para esterilizarlos o por lo menos planes intensos de anticonceptivos ¿está llamando usted a la irresponsabilidad padre? no estoy llamando a una respuesta que sea más integral y que sea más justa porque todos aquellos que quieren disminuir la natalidad no les preocupa ciertamente la justicia en el mundo no es eso lo que les preocupa ¿cuáles son los intereses de los que quieren disminuir la natalidad? pues entre otras cosas esos intereses están severamente marcados por agendas económicas y políticas que son bien conocidas sucede que el mundo será de quien tenga hijos ¿cuál es la segunda ciudad del mundo en número de musulmanes segunda ciudad del mundo de Europa perdón en número de musulmanes Berlín Berlín Alemania es la segunda ciudad la primera es Ankara en Turquía es razonable claro ¿cuál es la segunda ciudad en número de musulmanes Berlín? toma el mapa siempre circular de París ve mirando los barrios o como los llaman ellos a Rondismá toma los barrios los sectores de Berlín esto de París y empieza a ubicar los cinturones de musulmanes vete a Inglaterra hay ciudades enteras donde tú puedes recorrer calles y calles sin un letrero en inglés ¿en qué lengua está? árabe el mundo será de quien tenga hijos ¿cuántos inmigrantes necesita Alemania? Alemania Alemania en este momento tiene el dudoso honor año 2014 datos de 2014 tiene el dudoso honor de ser el país con el índice de natalidad más bajo del mundo entero es decir le ganó a Japón que no es poco decir porque Japón lleva décadas compitiendo por el primer puesto en baja natalidad bueno Alemania ya le ganó a Japón las alemanas no quieren hijos nada nada no quieren nada la tasa de natalidad en Alemania está con 1.7 1.8 la tasa de reposición es 2.1 la tasa de reposición no de crecimiento de reposición de la población es 2.1 Alemania está en 1.7 Alemania le ganó a Grecia Italia y a España que siempre compiten por el mismo en el mismo concurso ¿cuántas personas necesita Alemania por año? necesita alrededor de algunos dicen 300 mil otros dicen 500 mil inmigrantes por año para suplir la necesidad de trabajo y esos que llegan allá son cristianos son luteranos no ese es el problema ese es el gravísimo problema de la inmigración entonces el control de la natalidad es un esfuerzo desesperado de controlar el mundo porque el mundo será de quien tenga hijos que cambió la política en Irlanda del Norte para actualizo rápidamente sobre qué pasó en Irlanda del Norte los presbiterianos sobre todo de Escocia y del norte del Reino Unido invadieron Irlanda en un cierto momento se hicieron con toda la isla luego vinieron las luchas de independencia y vienen estos grandes personajes Oconel Parnell que luchan por la independencia de Irlanda finalmente se llega a un acuerdo y el acuerdo es que se declara la República de Irlanda la cual es totalmente independiente como lo indica la palabra y ocupa unas cinco sextas partes de la isla de Irlanda una sexta parte sin embargo que se llama Irlanda del Norte sigue perteneciendo al Reino Unido de hecho el Reino Unido se llama así el Reino Unido de Gran Bretaña no sé qué Irlanda del Norte en Irlanda del Norte entonces había por supuesto una mayoría de protestantes y fue en Irlanda del Norte donde durante años y años se siguió dando el combate del IRA el Irish Republican Army es decir el ejército republicano irlandés que hacía atentados en la misma Irlanda del Norte y en Inglaterra como quien dice para que les duela el IRA actuaba como fuerza republicana en Irlanda del Norte ese camino nunca funcionó lo que hizo fue causar más heridas de lado y lado ataques contra católicos ataques contra protestantes ataques contra los republicanos y ataques contra los unionistas ¿cómo cambió la situación en Irlanda del Norte? cambió porque los protestantes no querían hijos y los católicos querían un poquito de hijos no es que quisieran muchos a medida que la población católica fue creciendo década a década llegó un momento en el que los protestantes tuvieron que negociar con los católicos en el momento en el que tú eres un 30% de la población ya te toca negociar muy probablemente los siguientes países que tendrán que hacer ese tipo de concesiones y negociaciones son los países que están siendo invadidos pacífica o activamente por musulmanes uno se da cuenta hay gran diferencia entre el sur y el norte de España por decir algo ya todo el sur de España está lleno de letreros en árabe todo está lleno de letreros en árabe porque tú tienes que saber en árabe para dónde vas y los nombres están ahí y el nombre que eso tiene para muchos no es ninguna andalucía es el nombre antiguo al andaluz eso es ese es el nombre que tiene entonces está el tema del control de la población bueno y entonces cuál es la respuesta suya usted no dice usted no quiere irresponsabilidad en la paternidad pero tampoco quiere ese tipo de controles entonces qué es lo que usted quiere pues lo que yo quiero lo que yo quiero es un mundo que sea más justo qué quiere decir eso mira en esto se parece mucho el aborto el control de la población se parece mucho qué es el aborto el aborto es la manera de eliminar por un atajo un problema hace poco decía el papa francisco que la mentalidad abortista es mentalidad mafiosa porque todo mafioso soluciona los problemas matando este me estorba lo mato el bebé estorba lo matamos entonces el aborto es solucionar por medio de un atajo irresponsable un problema lo mismo sucede con el control de la población la explotación repetida de las naciones más ricas hacia las naciones más pobres se pretende solucionar a fuerza de controlar la población pero entonces ahí es donde preguntaba un africano me acuerdo mucho una conversación que tuvimos en Roma y decía un sacerdote africano me parece que resumió capturó muy bien el problema dijo él ¿por qué las maderas de mi país si pueden entrar a Europa y yo no? ¿por qué los diamantes de mi país si pueden entrar a Canadá y yo no? ese es el problema es un problema dramático claro en Sudamérica este tipo de cosas no se alcanzan a notar con esa intensidad porque nuestros países no presentan esas desigualdades tan dramáticas como la que se da al sur y al norte del mar Mediterráneo pero esa es la pregunta entonces se sacan las materias primas con una política muchas veces irresponsable y ecológicamente suicida se sacan las materias primas del sur se procesan en el norte y se venden por 10 veces el precio en el sur todavía peor se sacan las materias primas de un lugar del sur se procesan en Indonesia en Tailandia en China en condiciones de explotación y luego vuelven y se venden en el sur o sea que el precio real de estos aparatos que todos cargamos el precio real de esto en términos de materias primas es mínimo en términos de trabajo es mínimo para los intereses de las grandes compañías las ganancias de las compañías son máximas así funciona entonces no nos estamos dando cuenta que cuando nos volvemos cómplices de las políticas de control de población le estamos haciendo el juego a estas grandes empresas que solo quieren maximizar sus ganancias minimizar sus gastos de eso es de lo que se trata además las políticas de control poblacional van unidas a políticas de erotización masiva un caso dramático y vergonzoso para la humanidad las campañas de sexo seguro en España el famoso póntelo pónselo haciendo alusión por supuesto al preservativo las campañas de sexo seguro en España siempre han unido siempre han ido unidas a campañas de erotización de la juventud es decir se quiere presentar la supuesta planificación familiar se quiere presentar con una desbandada con un modo irresponsable de ejercicio de la sexualidad esa es la realidad esa es la realidad entonces por favor mucho cuidado con las hermanas que están favoreciendo esas ideas hermanas como la tonta esa de Canadá ay usted es irresponsable con el planeta hermana usted es irresponsable con el evangelio con Cristo con la eucaristía con el espíritu con la iglesia con todo con su vocación vaya y tráigame su noviciado hermana y seguimos conversando ¿dónde están las novicias en Canadá? ¿dónde están? si lo que se está experimentando es la extinción la física extinción de las comunidades esa es la realidad entonces todo esto para decir no se veía con tanta claridad en el 79 todo esto para decir tenemos que aliarnos con los movimientos por vida y con los movimientos de familias numerosas por supuesto apoyar las familias numerosas no nos va a dar vocaciones en un año hay que esperar que crezcan los bebés ¿no? entonces otra enseñanza es que este tipo de simbiosis este tipo de alianzas estratégicas son el futuro de la pastoral vocacional no es posible no es posible crecer vocacionalmente si no hacemos alianzas estratégicas entonces no hay ningún plan a corto plazo que produzca noviciados de 10 y de 20 chicas para los próximos años aunque Dios siempre pueda hacer milagros no existe lo que tenemos que hacer es entrar en conciencia eclesial y empezar a sembrar para ver si antes de que se muera el último alcanza a ver una renovación en las vocaciones que más señalaban como puntos negativos los obispos hay una marginación grande de las masas decían totalmente cierto falta de testimonio por parte de algunos sacerdotes religiosos totalmente cierto faltó decir en el 79 falta de testimonio magnificada y orquestada por los medios de comunicación porque el pecado que cometa un sacerdote el error de un sacerdote el escándalo la denuncia que una religiosa demandó a su comunidad que a esta religiosa le van a hacer fiscalización de su colegio los medios de comunicación inmediatamente muestran y muestran faltó decir eso en el 79 está el pecado nuestro pero pecado magnificado y pecado orquestado por los medios de comunicación para mi el ejemplo más claro fue lo que sucedió con el papa benedicto en el 2005 el papa benedicto asume la sede de pedro y desde el principio el ataque sistemático este es el papa nazi este es el papa panzer este es el papa este es el papa de la pederastia y la única noticia que importaba con benedicto era pederastia pederastia y pederastia si el papa se encontraba con el cuerpo diplomático en la isla de malta eso no importa si el papa hace un discurso sobre la necesidad de renovar la familia eso no importa el papa se reunió con cuatro de los que fueron abusados fotos despliegues entrevistas entonces está el tema este la falta de testimonio eso es verdad pero tengamos en cuenta que los medios de comunicación no son amigos debemos partir de la base de que en general son hostiles hay excepciones pero partamos de la base de que son hostiles no nos van a ayudar luego desinterés e indiferencia de algunos sacerdotes religiosos religiosos y laicos por la pastoral vocacional totalmente cierto así como hemos dicho con gran énfasis es necesario que haya encargados específicamente y a tiempo completo de la pastoral vocacional así también con el mismo énfasis hay que decir no porque haya una hermana que está encargada de la pastoral las demás hermanas quedan relevadas de observar conversar animar aconsejar no hay un modo mágico por el cual las hermanas que están en un determinado sitio van a enviar candidatas a otro sitio entonces quiere decir que cada uno de nosotros es el rostro de su comunidad es el rostro de su camino tenemos bendito Dios tenemos gente en pastoral vocacional eso está muy bien pero cada uno de nosotros no queda relevado cada uno y para muchas mujeres hablando del caso de este auditorio para muchas chicas el único rostro de la comunidad es lo que vean en ti otro día después se encontrarán con la provincial o con la promotora vocacional pero por ahora el rostro de la comunidad eres tú y esto lo observaban acá interesante que los obispos notan en 1979 problemas de desvíos doctrinales hace 36 años por ejemplo lo que hemos dicho el desvío doctrinal de las hermanitas que olvidándose de la enseñanza oficial de la iglesia están promoviendo métodos anticonceptivos ese es un desvío doctrinal espantoso y eso sucede a veces por ser más modernos que el papa a veces por ser más modernos que el obispo entonces cuidado con eso y por último falta de inserción profunda de la pastoral vocacional en la pastoral familiar y educativa y en la pastoral de conjunto 36 años y sigue tan vigente como el día de hoy bueno como ustedes saben esta charla tiene que ser ágil vamos a dar algunas recomendaciones para terminar para terminar esta reflexión vocacional sugerencias prácticas para incrementar para potenciar la pastoral vocacional que es un tema que nos interesa a todos primera por favor mayor protagonismo de la palabra de Dios en algunas comunidades las novicias deben recitar de memoria la vida de la fundadora pero no saben cuántos libros tiene el antiguo testamento entonces mayor centralidad protagonismo conocimiento contacto frecuente de la palabra de Dios en algunas comunidades me encuentro con alegría que los textos de la palabra y de la liturgia están con frecuencia en las carteleras es un recurso muy hermoso muy femenino muy bello utilizar esa comunicación a través de carteleras por ejemplo que llamamos ¿no? todos estos mensajes hay comunidades donde yo he ido y un buen número de esos mensajes tienen su fuente en la palabra de Dios pero en muchas otras partes parece que fueran parte que fueran una filial de una secta solo aparecen las palabras de la fundadora las palabras del padre fundador ¿qué haremos para recordar que la vida religiosa solo crece si es en primer lugar vida cristiana? ¿dónde está el protagonismo de la palabra de Dios en nuestras comunidades? en eso a mí me parece que tenemos mucho camino por andar nos falta bastante segundo necesitamos en la pastoral vocacional y en el camino de formación porque no es solo que lleguen candidatas es luego el caminito que hay que hacer necesitamos segundo punto mayor énfasis en la formación de la conciencia ante Dios detecto todavía en mi país y en muchos otros sitios una formación de tipo infantilista que le pone enorme peso a la aprobación de la maestra la buena cara de la maestra el cariño de la provincial la aceptación de las hermanas todo eso está muy bien pero que las candidatas aprendan en primer lugar a mirar a Cristo que la pregunta permanente de ella sea como agrado a Cristo recordemos que los seres humanos somos gregarios somos seres sociales y con mucha frecuencia en las mujeres este aspecto social se enfatiza bastante de modo que sentir el rechazo sentir la desaprobación a la distancia de su grupo les causa sufrimiento intolerable hay que enseñar a las jovencitas a que en primer lugar el sufrimiento intolerable debe ser desagradar a Dios vivir a conciencia vivir en la presencia de Dios y aprender a resolver mis preguntas en primer lugar en el santuario de la conciencia en oración más allá de lo que guste o no guste porque la misma hermana que se pasa la vida tratando de complacer a sus compañeras o complacer a la superiora o complacer a la provincial o a la maestra esa misma hermana cuando se decepciona de las hermanas y los seres humanos siempre decepcionamos no encuentra consuelo en ninguna parte porque en realidad ha tenido un ídolo el ídolo de la misma congregación entonces la pastoral vocacional desde el día número uno enseñen a la gente a vivir ante Cristo agradar a Cristo que le gusta a Cristo como estás tú ante Cristo yo por lo menos cuando se trata de la confesión sacramental trato de enfatizar mucho eso hay veces que hay hermanas que se van a confesar y entonces echan toda una historia que se remonta más o menos a cuando el bisabuelo vino desde Austria cuando finalmente termina su relato uno no sabe de qué se está acusando la hermana pero la pregunta fundamental es qué crees que le desagrada a Cristo que lastima los intereses de Cristo eso es lo importante y ese centro hay que darlo tercero es necesario aprender a crecer junto con otros caminos vocacionales me refiero a los laicos los sacerdotes en la búsqueda de la santidad si estás en un colegio te preocupa la santidad de tus profesores o te interesa simplemente su desempeño docente porque es que esto es como un barco y el barco necesitamos que no tenga pérdidas o mejor dicho que no se le entre el agua por ninguna parte si tu obra es la evangelización de niños ten presente que en un colegio el 70% del tiempo están con el profesor o más 80-90% no están contigo entonces si tú no estás trabajando en la evangelización de tus docentes si no tienes un trabajo que vaya en la dirección de la santificación de todos estás perdiendo tu tiempo o si no di simplemente que ese colegio es tu vaca lechera y que de ahí estás sacando el dinero que necesitas dilo así ya dilo así y di que luego vas a invertir en la industria textil en China o donde sea para hacer plata es una máquina hacer plata pero si tú tienes un colegio para evangelizar tiene que preocuparte el camino de fe desde el hombre que trabaja en seguridad la señora que ayuda con el aseo el profesor que está junto al niño el padre de familia que viene a visitar necesitamos ese horizonte dicho de otra manera más corta solo los ambientes cargados de fe son ecosistemas apropiados para las vocaciones si yo estoy en un colegio que se llama el colegio de las pías humildísimas ciervas mínimas y en ese colegio la madre superiora me presenta un plan educativo institucional un PI que llaman me presenta el PI donde se dice aquí nos interesa la evangelización integral y luego llega mi profesor de física y me dice bueno ustedes ya habrán abandonado las supersticiones esas de la fe ahí termina todo de qué sirve tener un PI bonito de qué sirve que haya mucho hábito para arriba hábito para abajo si se usa de qué sirve entonces hay que pensar que la pastoral vocacional es ecosistema son ecosistemas en los que se hace posible o no se hace posible una vocación cuarto necesitamos una relación sana eclesial creativa con otros movimientos y fuerzas dentro de la iglesia la vez pasada ayer en la sesión de preguntas hablábamos por ejemplo del tema de sanación sanación es un tema muy importante hoy pero muy muy importante y la mayor parte de las comunidades no tienen los recursos interiores para tratar estos temas si acaso se manda la gente al psicólogo lo cual como hemos dicho puede ayudar pero hay muchos interrogantes en muchos casos sobre la ayuda real entonces necesitamos acercarnos al vigor de los nuevos movimientos eclesiales es algo que no se mencionaba en 1979 pero no es fácil ese acercamiento y en esto habría mucho que decir no es fácil porque también yo conozco el caso de comunidades donde una hermana por ejemplo ustedes saben que yo simpatizo con la renovación carismática pero no soy ciego entonces que pasa que se da el caso de comunidades donde una hermana se vuelve súper carismática y entonces no existe sino para el grupo solo en el grupo se hace verdadera oración solo en el grupo se conoce el Espíritu Santo la oración nuestra no sirve para nada las tradiciones nuestras no significan nada ya ese es el otro extremo como establecer relaciones apropiadas creo que la palabra es de simbiosis donde capturemos donde recibamos mucho del vigor que tienen nuevos movimientos eclesiales hay mucho que el Espíritu Santo está haciendo nuevos movimientos y eso que el Espíritu Santo está haciendo también debe salpicarnos debe impregnarnos a nosotros sin perder nuestra identidad en la pastoral vocacional esto es muy importante la mayor parte de las jóvenes que se van a interesar en consagrarse a Dios son jóvenes que ya están en movimientos eclesiales si tú no tienes una relación buena creativa sana con esos nuevos movimientos vas a plantearle a las posibles candidatas unas alternativas inmanejables algo así como cancela tu pasado sigo hablando de la renovación carismática pero hay muchos otros cancela tu pasado carismático cancela tu experiencia de camino neocatecumenal olvídate olvídate a ver ayúdenme reunámonos hermanas y oremos para que esta hija olvide completamente el camino neocatecumenal eso es absurdo el camino neocatecumenal le hizo un gran bien a esa mujer entonces tú no le vas a cancelar el pasado pero tampoco sirve que ella entre a la comunidad y entonces lo único que sirve es Kiko Arguello y lo único que sirve es el camino tampoco sirve hay que buscar una manera de de integrarnos porque las chicas que ustedes van a encontrar ya están en movimientos ahí las van a encontrar siguiente punto donde está el siguiente punto dice atención a la formación litúrgica una de las razones por las que tantos muchachos entran en crisis me lo han dicho varios oiga es que cuando yo estaba en mi grupo parroquial no sé como que la oración se sentía pero aquí esto es una recitadera una cosa aburrida una cosa tediosa no estoy pidiendo que nos olvidemos de la liturgia al contrario estoy pidiendo que recuperemos lo mejor de nuestras fuentes litúrgicas en las comunidades religiosas eso es lo que estoy pidiendo sobre esto vamos a hablar más en la parte de comunidad no me detengo más aquí estamos terminando nos faltan solo dos puntos atención sexto atención a las nuevas problemáticas especialmente en términos de familia tengan presente que un porcentaje lamentablemente creciente yo no me atrevo a decir si alto o no alto o bajo pero un porcentaje creciente de candidatas van a llegar con una desorientación sexual impresionante impresionante con unas experiencias terribles repetidas adictivas con una terrible confusión en su orientación uno ve las muchachitas y uno las ve pues si como bien pero esas muchachitas suelen tener una desorientación terrible suelen no sé si se puede utilizar ese verbo pero algunas por lo menos si que lo tienen y no saben realmente si son bisexuales si son lesbianas si son heterosexuales en materia de afectividad y sexualidad hay todo tipo de confusiones entonces se necesita por supuesto caridad discreción cercanía un profundo discernimiento pero saber que esto está sucediendo que esto es real y por último atención a las lecturas que se hacen en el tiempo de formación yo me acuerdo de una comunidad hoy casi extinta en mi país me invitaron una vez a dar un retiro al noviciado entro yo a la capillita del noviciado hermosa capillita parecía como de juguete así bajita se ve que eran las hermanas mínimas porque era bien bajita esa capilla y tenían una bibliotequita todo era así como de muñecas tenían una bibliotequita muy completa la biblioteca ¿sabes? muy completa no faltaba ni un hereje ahí los tenían todos ahí estaban todos y los que no eran herejes lo suficientemente próximos como para dejar bien confundidas a las niñas entonces ahí no faltaba Pagola ahí no faltaba Anthony de Meno ahí no faltaba Carlos Valles ahí no faltaba Ansel Grün ahí estaban todos toditos toditos estaban ahí oiga si quieren búrlense de mí si quieren no me crean ni una sola de esas novicias se logró ni una sola cuiden las lecturas si ustedes quieren que su gente crezca en la fe vayan a los santos vayan a los doctores de la iglesia vayan a los padres de la iglesia hay hermanas que han leído todas las obras de Ansel Grün con el cual hay reparos gravísimos que no tengo ahora tiempo de presentar han leído todas las obras de Ansel Grün y no saben diferenciar a Juan Crisóstomo de Pedro Crisólogo no tienen idea cuál es la diferencia entre uno y otro entonces si le das mal alimento insuficiente alimento alimento dañado a tus pocas vocaciones ¿qué esperas? cuiden por favor lo que les llega a su gente cuídenlo cuiden a quien llevan a predicar por favor revisen que sea gente que ama la iglesia y que tiene toda la fe de la iglesia toda de arriba abajo si tú tomas a cualquier predicador incluso aunque esté de moda si tú tomas cualquier predicador de esos que andan negando la resurrección la eucaristía la virginidad de María los milagros mejor dicho ahí lo único que queda es Cristo vino para que fuéramos humanos para que fuéramos buenas personas para que no nos complicáramos sonríe don't worry be happy si con ese predicador tú vas a alimentar a tus novicias no te extrañe que en uno o dos años no tengan ni idea de dónde están paradas ¿qué hago yo aquí parada con hábito o sin hábito ¿qué hago yo aquí? ¿qué estoy haciendo aquí? entonces tienes que buscar tienes que conseguir predicadores encendidos en el fuego del espíritu y convencidos de toda la enseñanza de la iglesia cuiden el alimento que dan a su gente desde la promoción vocacional el daño que hizo por ejemplo Anthony de Melo es brutal durante 10 años por lo menos era moda en todas las promotoras vocacionales repartir fotocopias con historias de Anthony de Melo ¿qué quedó de eso? Anthony de Melo predica la iluminación la iluminación de por Dios le estás pidiendo a una mujer que entregue toda su vida a Jesucristo y el alimento que le das es la iluminación zen por favor ¿qué pasa? entonces desde el principio desde el día número uno Jesucristo la palabra la iglesia el camino de fe desde el principio desde el primer momento eso es cuidar con cariño eso es amar a nuestra gente lo demás lo hará el Espíritu Santo Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como ya en el Espíritu Santo y siempre por los siglos y los siglos Amén